El mundo parece empeorar cada día. El cambio climático, las guerras, los desastres naturales... Mejor dicho, no voy a seguir porque me deprimo. Esto hace muy difícil pensar que el futuro pueda ser mejor. Hoy vamos a hablar de Le Combatant, amor a primera vista. Soy Marta Leal, bienvenidos a este Alucine. Madeleine y Arnaud son jóvenes. Madeleine está convencida de que el mundo será un desastre en muy poco tiempo. Decide prepararse para sobrevivir, así que abandona sus estudios y se enlista en un campo de entrenamiento militar. Arnaud, por otro lado, es un carpintero que simplemente se siente muy atrevido por una chica tan particular y tan arisca, así que decide seguirla. Sorteando las situaciones extremas que viven juntos, aprenden sobre el amor y la supervivencia. Esta comedia es la primera película del director francés Thomas Kiley. Escrita y dirigida por él, ganó el premio César a Mejor Ópera Prima. La actriz Adèle Haenel ganó el César a Mejor Actriz y Kevin Assayes ganó el premio como Mejor Promesa de la Actuación. Si te inquieta el futuro, esta película fresca y llena de buen humor es para ti. ¿Pensas que soy? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Alucine Reseñas de Cine. Dale like y comparte. Si estás en Facebook, busca nuestro grupo Alucine Reseñas de Cine. Únete, activa las notificaciones, dale like y comparte con tus amigos. Esto es Alucine.